¿Qué tanto afecta a nuestro peso la hora a la que comemos? Un grupo de expertos explica la importancia de respetar nuestros horarios de comida. Lee también, Mujer desarrolla una app que le lleva sobras de comida a los más necesitados. La mayoría de los nutriólogos coincide en la importancia de respetar los horarios para comer, ya sea los platillos principales como las colaciones que van entre comidas. Sin embargo, al menos dos investigaciones independientes han demostrado que la hora a la que comemos realmente tiene repercusiones en nuestro peso. A lo largo del día nuestro organismo va necesitando nutrientes que deben administrarse a través de una dieta balanceada, rica en legumbres, cereales, proteína, carbohidratos y vitaminas, por lo cual, la hora del desayuno, la comida y la cena, son esenciales para llevar un estilo de vida saludable. Un estudio de la Facultad de Fisiología de Murcia, España, concluyó que las voluntarias que adelantaron los horarios de sus comidas perdieron más peso que aquellas que solían comer más tarde. Este resultado fue respaldado por otro estudio llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos que descubrieron que la gente que desayunaba más tarde tenía un índice de masa corporal más elevado. Respetar la hora de la comida es esencial para mantener un estado de salud óptimo. Wikimedia Commons Respetar la hora de la comida es esencial para mantener un estado de salud óptimo. Wikimedia Commons Para entender este fenómeno, la doctora Gerda Pott, del Colegio Kiwi, un marco cíclico de 24 horas, metabólicamente hablando, indica a Pott, significa que comer de forma abundante por la noche no es lo adecuado, porque tu cuerpo descansa por la noche. Esto significa que se recomienda desayunar temprano una cantidad de alimentos variados. Un estudio de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, explica que el cuerpo humano no procesa los alimentos igual por la noche que por el día, pero que aún se desconoce exactamente por qué sucede esto. Jonathan Johnstone, especialista de esta institución académica, dice que tal vez podamos llegar a un punto en el que la gente pueda combatir la obesidad respetando más la hora a la que se alimenta, que cuidado lo que come. Tanto Johnson como Pott coinciden en que la comida más fuerte y balanceada debe suceder por las mañanas, mientras que la más ligera por las noches. Sin embargo, lo importante es respetar horarios de comida que se adecúen mejor al estilo de vida de cada persona. Como siempre, se recomienda acudir a un nutriólogo para conocer cuál sería la dieta más adecuada para cada individuo.